Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal de Katia Mann en Madres Emprendedoras. El día de hoy, miércoles 10 de octubre del 2017, en nuestro segmento de marketing y ventas, recuerden, los miércoles siempre hablamos sobre estos temas, específicamente en nuestra sección de marketing. El tema que nos convoca es, ¿qué es un podcasting? Y en realidad, mucha gente ya estará familiarizada con este término, porque esta es la tendencia, está en la alza. Mucha gente ya comienza a escuchar mucho contenido sobre el podcasting. Pero primero, veamos, ¿cuál es el origen? Resulta que viene de dos palabras, que es iPod y Broadcasting. Originó aproximadamente en el 2004. Pues la característica principal es que es la distribución de archivos multimedia a través de un sistema RSS, que se llama, o de redifusión, donde se masifica y está utilizando el internet. Existen varias plataformas muy conocidas, como es iVox, iTunes, Soundclang, Spreaker, Spotify. Y en realidad, es, a diferencia de la radio, ayuda muchísimo, tiene muchas características como fácil acceso. ¿Por qué? Porque tú puedes escuchar el contenido de tu interés cuando tú lo quieras. De igual manera, lo puedes descargar, dando muchísima flexibilidad a, tanto a la gente que quiera emitir, como a la gente que quiera receptar ese mensaje. Es una excelente estrategia de Involve Marketing, porque como especialista en algún tema, tú puedes darte a conocer a tu audiencia de forma muy link, casi gratuita, con muy pocos recursos puedes hacerte conocer. Otra de las características importantes que tiene es que tú puedes acceder con cualquier dispositivo móvil a estos podcasts, bajándote, obviamente, la staff de los programas que habíamos visto anteriormente. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya gustado. Si quieren escuchar un poquito más, les invito a que escuchen, obviamente, el podcast de Madres Emprendedoras. Por el momento sale en iVoox y en iTunes. Y adicional, invitarles a que visiten katiaman.com, donde próximamente habrán cursos de emprendimiento, de ventas de marketing y todo lo que necesitamos para ser unas madres emprendedoras exitosas. Nos vemos el viernes con otro video del canal. No olviden suscribirse, activen las notificaciones para que siempre vean los videos que vamos subiendo. Un abrazo. Gracias.